Activa se mantuvo seguridad pública este fin de semana con la detención de varios pájaros de cuentas El director de la policía Sergio Terrazas Montes manifestó sobre el aseguramiento de Isaac Escobedo Canul de 30 años de edad señalado por pertenecer a la banda de los maceros Este sujeto fue asegurado con varias dosis de al parecer crack, así como con un arma blanca Si así es, esta persona, no tengo el nombre ahorita, pero si se detuvo el día sábado y en posesión de piedras de crack Entonces esta persona es de los maceros, es el que trabaja con los maceros Ha sido, incluso ha tenido seis ingresos a la cara de Cerezo por cuestiones contra la salud Entonces lo volvimos a agarrar, estamos trabajando de todas las índoles habidas y por haber vamos a mover hasta las piedras para buscar a los delincuentes y por supuesto hacer esta isla una isla más segura Por eso descarta temas, rumores de que deciden que no pueden tocar a gente que anda delinquiendo contra la salud no, 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 pues aquí lo estamos mostrando aquí lo que a la gente le interesa más que la venta de drogas yo creo que le interesa su patrimonio que no le roben sus casas, que no le roben las pocas cosas que las han trabajado entonces en ese tema nosotros estamos reforzando y estamos dando muestra de ello ellas son las personas que tienen cuentas pendientes y son los que estamos deteniendo y tiene que haber una reducción de los robos considerable ya con estas personas tras rejas vamos a tener un seguimiento de ellos nos estamos coordinando con la autoridad ministerial, con la policía judicial para que ellos puedan de alguna manera ver si es posible que tengan alguna orden de aprehensión o algún tema ministerial vigente De la misma manera Terrazas Montes resaltó la detención de más de 10 pájaros de cuentas los cuales llamó la atención ya que fueron aprendidos todos juntos y usualmente han sido detenidos por separado por diversos delitos en ese sentido el jefe Polisaco hizo un llamado a la comunidad a que si reconoce a cualquiera de estos sujetos por alguna afectación favor de poner su denuncia ya que en próximas horas podrían ser turnados al ministerio público y debido a un reporte ciudadano que nos comentaba que había gente, este, bueno, maleantes en un recorrido sobre las playas, o será sur entonces vimos que estaban estas personas entre los cuales está Rambo, entre los cuales está el Seco el Cachamocos, el Cachamoquitos o sea, y lo extraño de todo esto es que estaban juntos y esas personas siempre trabajan por su cuenta ¿qué quiere decir? se dedican, bueno, han estado en el Cerezo han tenido cuentas pendientes aquí con la ley entonces son pájaros de cuentas estamos al pendiente estamos cumpliendo cada una de las quejas ciudadanas estamos cumpliendo la ciudadanía que es lo que nos estaban pidiendo y estamos reforzando y lo estamos haciendo directamente el director general mencionó por último que se está teniendo una buena coordinación con el ministerio público para las puestas a disposición de los detenidos en ese sentido recalcó el tema de las denuncias para respaldar cualquiera de estos casos Sí, por supuesto, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que poner más énfasis en cómo se integra la averiguación previa y nosotros pues tiene que haber la flagrancia tiene que haber alguna denuncia que hayan puesto para que estos puedan ser consignados de otra manera si nosotros los agarramos y los ponemos a disposición con muchas veces pues simplemente van a salir si no tienen esa integración correctamente hecha No, estamos bien coordinados creo que lo están haciendo bien a su forma yo creo que nosotros como autoridad preventiva tenemos que darle las herramientas correspondientes para que ellos puedan seguir haciendo su trabajo de la mejor manera hoy por hoy tenemos una gran coordinación yo felicito mucho a la licenciada la coordinadora Estela de ministerios públicos está haciendo una excelente labor y muestra de ello es que hemos detenido varias personas y han quedado dentro de Cerezo Para Reporteros Sin Fronteras con imágenes de Eduardo Bacap informó Ricardo Méndez